El doctor Luis Conde En algunas causas importantes En la provincia de Jujuy Voy a conversar con él sobre distintos temas En un minuto nada más Un parámetro para medir a un país Si le va bien o si le va mal Me parece a mí Es su nivel de visibilidad En cuanto a las autoridades En cuanto al gobierno Hablar del gobierno para nuestra sociedad Es una obsesión En los países normales La vida en sociedad Se desenvuelve sin la presencia visible Del gobierno Si usted quiere La disputa política está Existe Pero no impacta en la prestación De los servicios fundamentales Del Estado para con la gente Tampoco impacta en la estabilidad De su moneda Ni en las posibilidades De conseguir un empleo El gobierno está Pero pasa como desapercibido ¿Se da cuenta? La infraestructura está Calzada Como corresponde De manera que no están Con el corazón en la boca Pensando si mañana Hay o no Transporte público Por si fuera un ejemplo Es decir Todo está previsto Además hay una combinación Perfecta Entre estabilidad Y previsibilidad Esta base Lógicamente Les permite diseñar Un proyecto de vida Miren lo que nos pasa aquí Todos los días Es volver a empezar Ustedes lo saben Mejor que yo Aquí cada vez que cambia Un gobierno Es sinónimo de apocalipsis En los países normales También hay crisis El tema sabe Dónde está Sabe cuál es la clave Cómo se paran Frente a las crisis Y sabe qué hacen Las enfrentan Pero la gente Tiene en claro Que su dirigencia Se ocupa de las crisis Cuidando los intereses De la sociedad Hay como una suerte De idea A los países Que les va bien De que las turbulencias No se noten Mientras tanto La gente Sigue adelante Con sus planes Y con sus proyectos Aquí fíjese Ante la mínima Desinteligencia La reacción Es totalmente al revés Se para todo Se posterga todo Hasta tanto Pase la tormenta Y así Se nos pasa la vida En los países normales Está todo pensado Para que los cruces O las eventuales crisis No impacten En los ciudadanos Y esto sabe Cómo se llama Estabilidad institucional La fortaleza Institucional En los países Normales Hace que para la gente Esto tiene que quedar Bien en claro Los gobiernos No sean invisibles Mientras que la debilidad Institucional En los países Como el nuestro Países anormales Hace que la gente Esté pendiente Del famoso No sabemos Qué va a pasar Se da cuenta De manera que Frente a esta A esta realidad Que nos toca Atravesar cotidianamente Vivimos postergando Planes Y proyectos Por miedo siempre Al retorno al vacío Así estamos En un minuto vuelvo Y hablamos con el doctor Conde Gracias director Muy amable Estamos con el doctor Luis Conde Abogado P Analista Que ha intervenido En causas importantes En la provincia de Jujuy Quiero hablar con él Sobre distintos temas ¿Cómo le va doctor? Gracias por estar acá Por favor Al contrario Gracias a usted Alejandro Bueno Usted que es un abogado Que ha transitado tribunales Lo hace Habitualmente ¿Le llama Podersemente La atención Los juicios Políticos Que han generado Un escándalo Institucional En la provincia? Mire La verdad Que como Hombre De derechos Si Pero también Como ciudadano Yo al respecto Tengo una apreciación Muy muy personal Como abogado Litigante Digamos le diría Lo escuché Al doctor Nayar Este Con unas explicaciones Este Muy atinadas Y coherentes Respecto a la parte Procesal Y formal Yo le agregaría Eso La parte De la calle Por decirlo De alguna manera Lo que tiene El abogado Litigante Esa sagacidad Que hay que tener Cuando Uno trata De advertir Por donde Pueden estar Los errores Las trampas O las cosas Que a uno Le van a servir Después Para alegar En defensa De algún Justiciable En este caso Yo le digo A mi Me llama Poderosamente La atención Y esto Creo que pasa Porque Los abogados Que intervienen Porque obviamente Que eso lo hizo Un abogado Tiene términos Jurídicos Técnicos Como decía El doctor Nayar Tira la piedra Y esconde la mano Esos abogados Que trabajan Atrás de un escritorio Todo el tiempo Que se aburguesan Por decirlo De alguna manera Con sueldos Pierden el ejercicio Y pierden eso Esa 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 experiencia Que te brinda La calle Y prueba De ello Es La torpeza Que han cometido Cuando Llevan Dos personas Jóvenes Sin ningún Este Antecedente Jurídico Y nos Figuremos Un ejemplo Llega Una de estas Chicas A la legislatura Hoy hay sesión Miren Acá traigo Este Quiero presentar Un escrito Y al lado Hay parado Otra Dice No me diga Yo también traigo Un escrito De juicio Político Qué casualidad Pero me mostraba En qué te inspiraste Y qué escribiste Y se intercambian Los escritos Dice Mira Escribimos Lo mismo Pero qué bárbaro Y a la misma hora El mismo día Entonces Esa torpeza Que cometen Es lo que Cualquier Tribunal Criminal O constituido Para hacer Una evaluación De esto Advertiría A todas luces Que es una cuestión Falada Una torpeza Eso se lo digo Desde el lado Personal ¿No? Y yo creo Creo tener idea Quién puede ser El autor De esto Escrito Pero me lo voy a reservar ¿Sabes qué pasa? Que hay abogados Que Se Se Autotitulan O definen Como abogados Penalistas Y yo digo La verdad No lo he visto Nunca caminar Por el fuero penal Dice Penalistas A lo mejor Patean penales Los sábados En el fútbol Con los profesionales O también Porque muchas veces Se confunden ¿No? Tienen algún Amigo Detenido Por un problema Una pelea Un choque En vehículos Van y lo sacan Al amigo En libertad O arreglan Los papeles Y también Se dicen Penalistas Y eso no es Ser abogado penalista Así que Con respecto Ahora con esto Antecedente Me parece que está Severamente Cuestionada La seguridad jurídica En la provincia De Jujuy ¿Cómo lo ves? Pero no tenga Ninguna duda En este sentido En este aspecto Sin ninguna duda Además Hay otra cosa En las comisiones Estas que están armadas La acusadora La investigadora Hay abogados En esas comisiones Me llama poderosamente La atención Que esos abogados No No levanten la mano Y esgriman En defensa De decir Esto es un atropello Esto no se puede Hacer así ¿Dónde están Las garantías Constitucionales? Y por otro lado Eso también Que uno escucha Yo mucho No estoy En el tema He escuchado Como le decía Las opiniones Y uno va viendo Cómo se va Cómo está haciendo El desenlace De esto Dicen que Un viernes A la tarde Una de las chicas Fue a ratificar No está mal Que ratifique Ante uno de los miembros O el presidente O el que fuera Pero si hay una comisión No es llamativo Que justamente Un viernes A la tarde Vaya A ratificar La denuncia Y el resto De la comisión No se entera Yo le aclaro Yo acá Le doy mi opinión Como abogado Litigante Una apreciación Muy personal Y como ciudadano Jujen Para eso La gente que está Involucrada Tiene su abogada Sus defensores Ahora usted Como digamos Ha tenido la valentía De venir acá Pero su opinión Es compartida Por sus colegas De la matrícula Y yo le diría Que mayoritariamente Es como que La gente se escandaliza Porque dicen Somos hombres de derecho ¿Por qué no aplicamos Como corresponde La constitución La normativa Que rige La que está vigente No puede ser Que un grupo No es cierto De legisladores Y a donde hay abogados Pretendan Hacernos creer Que esto tiene legalidad Le vuelvo a decir Esto usted En un alegato En una audiencia En un tribunal criminal Que yo tendría Que hacer un alegato Por mi defendido Pero esto No tenga duda Que va directamente A una desestimación O a una absolución ¿Entiende? Ahora Otro de los temas Que ha generado Una fuerte polémica Es la creación De la ley Del Ministerio Público De la acusación ¿Usted cree Que hay algunos aspectos Que son inconstitucionales? Mire En cuanto a la creación Del Ministerio Público De la acusación Por ahí se podría También una apreciación Personal Decir de que En sí Como organismo O como instituto Del derecho No es malo Lo que sí es malo Pésima Es la conducción Actual Del Ministerio Público De la acusación Y me estoy refiriendo A Lelo Sánchez Eso es lo que está mal En el Ministerio de la acusación ¿Por qué? La ley Yo le voy a decir por qué La ley No es inconstitucional Por la creación En sí De este Ministerio La ley Tiene artículos Que son inconstitucionales Por ejemplo Con esta ley El fiscal general Lelo Sánchez Que es una copia De esta ley De la ley De Santa Fe El fiscal general De Santa Fe Dura seis años En el cargo En este caso Lelo Sánchez Es inamovible Es vitalicio ¿Me está escuchando? Vitalicio El cargo De Lelo Sánchez Es decir Es el formato Parecido a lo que dice La ley Goza de inamovilidad Exactamente Y acá viene el tema Que él Para ser removido En esta ley Ponen Que tiene que ser removido Por juicio político Y eso es inconstitucional La constitución De la provincia En el artículo 172 En el inciso primero Dice ¿Quiénes son los que tienen Que estar sometidos A juicio político? Y son El fiscal general Del superior tribunal En este caso El doctor Fico Seco Y los miembros Del superior tribunal En el inciso 2 Dice que Todo el resto De los funcionarios Van a jury Es decir Se tiene que Formar un tribunal ¿No es cierto? Para que se investigue Acuse Etcétera Etcétera En esta ley Él pone Que Digamos Dice Que el fiscal general En este caso Lelo Sánchez E vitalicio El cargo Doctor Estuve repasando Algunos aspectos Que quería Su visión De la ley Hay tres ítems Allí Que quería saber Qué piensas La junta de fiscales ¿Existe? No existe ¿Por qué? Eso Tendríamos que Indagar un poquito Más con el conductor En este momento Del ministerio Mire Yo pasé Por ese ministerio Le diría Con una Cierta Este Desafío Para mí En lo personal Una cierta ilusión Pensando En que las cosas Eran distintas Y que se podían cambiar Con el correr Del tiempo Y en el transcurso Que pasé por ahí Me di cuenta Que nada de eso Existía Justamente yo Al estudiar la ley Y ver De qué se trataba ¿No es cierto? La creación De este ministerio Voy advirtiendo Ciertas irregularidades Y se las planteé Al fiscal general Cara a cara Y lo único Que hacía Era decirme Que ya se iba A acomodar Eso Que se iba a ver Que no Usted le discutió El instrumento Al fiscal Exactamente Sí señor ¿Y eso qué provocó? La ira del fiscal Provocó la ira Y podríamos decirlo Elegantemente Se salía de eje Y entonces Este Entraba en un clima Que es Bastante habitual En él Con el resto De los empleados Del ministerio De la acusación Le diría Con los funcionarios Con los empleados Con todo Y al entrar En esa Discusión Conmigo Quedaba sin Ningún tipo De argumento Válido Por cuanto La ley Dice Como usted bien Menciona ¿Cierto? Tiene que tener Una En toda repartición Pública o privada Hay un lugar Donde Usted va a ver Donde Donde Este Se tramitan Los sumarios Ante una falta De un agente O en la otra parte Se llama Legales En la parte privada En este caso No hay tribunal De disciplina No existe El tribunal De disciplina El tribunal De disciplina Que la ley Prevé Dice que tiene Que estar Por un abogado El colegio de abogados Un diputado Y un fiscal No existe El tribunal De disciplina Lelo Sánchez Solo Él Ante la falta De alguno Agarra y hace Un decreto De tres renglones Y decide La sanción Que le va a poner Y con el agravante De que hay gente Que le han Impuesto La suspensión Y sin goce De haber Usted me está Escuchando La gravedad De eso Ahora ¿Quién lo audita A el señor Sánchez? Bueno Tampoco La ley En el Digamos En el espíritu Que pensemos Que podía ser Buena Sana Transparente Como es En la provincia De Santa Fe Dice que también Tiene que haber Un auditor general Y ese auditor general Lo tiene que designar El ejecutivo Con acuerdo En la legislatura Tampoco existe El auditor Con lo cual Nadie lo audita No hay tribunal De disciplina También la ley Habla de una junta De fiscales Que tiene que estar Integrada por distintos Fiscales Los fiscales Cámara de apelación De casación Esto Me imagino Que en Santa Fe Funciona normalmente Con normalidad Total normalidad Cada una De estas áreas Hasta donde Se dice Conoce Si Si no No se hubiera molestado Tanto el fiscal general Cuando yo le planteaba Estas cosas Perdóname doctor Usted En qué condiciones Se alejó Del ministerio público Bueno Mire Es gracioso También esa parte Es llamativa Porque uno toma Una decisión Yo he estado Tanto años en la calle Para ingresar A la justicia Tiene Una cierta Este Como puede decir El corazoncito De uno Está en la calle Entrar atrás De un escritorio Implica un cambio Rotundo Yo no puedo Tengo incompatible Funciones Tuve que No podía Atender clientes Entre otras cosas Bueno Y me topé Con Una falta De cooperación Y colaboración Por parte De Del fiscal Este General Total Entonces Me dicen Me dicen Verbalmente Primero Que me desvincula Porque soy testigo En una En la Causa Esta que hay Las denuncias De dos funcionarios El doctor Montil Y la doctora Aramayo Ante el superior tribunal Yo soy testigo En una De la doctora Aramayo Ella me ofrece A mi como testigo Me propone La doctora puede proponer A Macri Al que quiera De ahí a que uno vaya O no vaya Y diga o no diga Es otra cosa Pero también están ofrecidos Como testigo El doctor Maldonado Y el doctor Lemir Que Fueron también Jefes De la doctora Aramayo La doctora Aramayo Era mi secretaria En este periodo En el que yo estaba Entonces Me dicen Eso Verbalmente Que Si me mira A mi a la cara Lelo Sánchez Y me lo dice Yo estoy dispuesto A un careo con él Pero en la resolución Que me desvinculan Graciosamente Ponen falta De idoneidad Para el cargo ¿Sabe quién Hace los informes? Un secretario general Que tiene él ahí Pariente De la esposa De Lelo Sánchez Y el que hace ese informe Graciosamente Ocupa ese cargo Sin concursar Y la ley dice Que para ocupar ese cargo Tiene que ser concursado Él asume en ese cargo Y hace un informe Con falta de idoneidad Que después Ratificado por Lelo Sánchez Este secretario general No tiene carrera judicial Era abogado de una empresa Y ahora es abogado Del ministerio público El secretario general Y él evalúa Y dice Quién es capaz O no es capaz Yo le voy a decir Modestamente Falta de idoneidad El año pasado Yo intervine En una causa De Podría decirle De De tamaña Envergadura Y entidad jurídica Que tuvimos que litigar Con 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 otras provincias Incluso Yo fui Representante Patrocinante De la doctora Tulia Esnope La causa Martin Cole La causa Martin Cole En un momento Si quiere Le digo algo Pero fui abogado De ella Fui abogado De una prestigiosa Abogada del medio El foro local La doctora Adera A lo mejor Lelo Sánchez No recuerda Porque también Conversamos Que yo fui abogado Consultado Perdón Consultado Por su actual Señora Y su suegra En mi estudio Allá por el 2006 Y 2007 Pero no tengo Idoneida ahora En el 2019 Ahora usted trajo Un libro ahí ¿No? Si A ver Permítame Pruebas Ilícitas ¿Quién se lo regaló O se lo obsequió? Eso como usted Podrá ver En el año 2002 Para el penalista Conde Sergio Lelo En el 2002 Es decir Que ya en el 2002 Ya me tenía a mí Como penalista A lo mejor Como ídolo Porque él era secretario En ese tiempo Y yo ya tendía Causas bastante Picantes Acá en la Sociedad Eugenia Y también fui Consultado en mi estudio Modestamente Por la señora Presidenta Del Superior General de Justicia Por la doctora Falcone También por el año 2007 Una cosa así Es decir Que ahora No tengo Idoneidad Falta de idoneidad Y también Mencionan en la resolución Porque hay que ser Este Usted tiene Perdóname ¿Usted tiene una causa? Hay una causa Que es del año 2008 Cuando yo pasé Por el Banco de Acción Social Sí Que esa causa Está Prescrita A todas luces Pero sin embargo Siguieron activándola Y reactivándola Y yo En honor a la verdad No tengo nada Que ocultar De los cinco miembros Del director de esa causa El único que declaró Fui yo Para ilustrarlo Al fiscal Y quiero que Si quiere otro día Vengo y le cuento De esa causa Pero En esa causa Nosotros Que dicen Que nos aumentamos El sueldo Arbitrariamente No fue así Eso Hay un convenio Colectivo bancario El Banco de Acción Social Los sueldos Son altos Y nosotros Como funcionarios Cobrábamos menos Que en el escalafón De la planta Y había un decreto Del gobernador En algún momento Domínguez Que decía Que ningún funcionario Podía ganar menos Que eso Ante eso Nosotros Con anuencia De la bancaria Y de Acti Reflotamos el tema Para equiparar Los sueldos Al escalafón ¿Sabe quién? En el banco Hay una auditoría interna Formada por contadores Y quién integra El directorio Un miembro Del tribunal de cuentas Un síndico Que toma razón Es decir Fue auditado Interna Y externamente La resolución Y aún así Sale esa resolución Y dijeron Había una denuncia Penal Que se imputó Por el delito De abuso de autoridad Como partícipe secundario Ahora esa causa A prescripto Digamos Está recontra prescripta Pero La reflotan Y dicen Que yo tengo esa causa Cuando hay funcionarios Con condena Con denuncia Con causa Pero no importa Quiero decirle algo Yo en esa me defendí Y la cámara de apelaciones Me dio la razón Por unanimidad Que estaba prescripta El fiscal apela Va al superior tribunal Y el superior dice Que no Que no está prescripta Es una causa Que a mí me arrastraban Los funcionarios Que estaban en ejercicio Que desde el 2015 El presidente Y el gerente No están en ejercicio Estamos en el 2019 Una causa Contra prescripta La están elevando a juicio Eso también Quiero dejar claro Con la responsabilidad Que va a implicar eso Porque si a mí Me desvinculan De mi trabajo Porque una causa Que está en trámite Todavía yo No se demostró Primero la culpabilidad Y mucho menos Que tenga Eso debió Decretarse de oficio La prescripción Pero no importa Está la causa Doctor Usted sabe Yo estuve haciendo Algunas preguntas Al personal Del Ministerio Público De la acusación Que obviamente Por razones Desconocimiento Público No se animan A hablar Si usted Ha tenido La valentía De venir A contar Algunas cosas ¿Usted está preocupado Por lo que pasa adentro? Mire Alejandro Extremadamente Preocupado Yo le voy a decir algo Yo hace dos meses Que me desvinculé Del Ministerio Con anterioridad Yo sabía algo Que se pasaba Que pasaba ahí Pero no lo percibí Por el clima que hay La gente trabaja con miedo Hablan en voz baja La gente no es libre No tiene libertad Ahí para desenvolverse Como en cualquier trabajo Cuando yo pasé por ahí No tiene idea La cantidad de gente Que me decía Doctor Tenemos miedo Doctor Que alguien haga algo Doctor Y Yo ya hace dos meses Que me fui de ahí Tampoco yo quiero ser Robin Hood Venía ¿No es cierto? Porque ahí hay gente Grande Y hay muchos hombres Con cargos importantes Con sueldos importantes Con acuerdos de la legislatura Y si ellos no se saben defender O no tienen la dignidad Para hacerlo Bueno Pero hay algo más grave Yo esto lo hago Por una cuestión de afecto Hacia el personal Del Poder Judicial Y del Ministerio Público Hay muchas mujeres Que la están pasando mal Alejandro ¿Qué significa eso? Están amenazadas Están amenazadas Ejercen sobre ellas Violencia verbal Violencia laboral Violencia de género Ahí la llaman a reuniones Y una o dos Terminan llorando Pero nadie se anima ¿Qué pasa acá Con esta con la doctora? Y después me di cuenta Que era una manera habitual De referirse a ella Pero no solo a ella Hay otras mujeres Que cuando Se le ocurre Al fiscal general Por razones De que solo él Argumenta Porque le vuelvo a decir No hay órgano de disciplina No hay auditor Como sanción Las castiga Mandando al Alto Comedero A las unidades fiscales Que hay en Alto Comedero Las manda para allá Pero a otra Hay más grave A otra le inicia Un sumario Y la suspende ¿Dónde se vio Que no tengo usted Un llamado de atención Un apercibimiento? Y después Vamos a ver la suspensión Y si puede ser Es 24, 72 15 días sin goce De haber Hay mujeres Que están en esa situación Hay mujeres Que están aterradas Empleados Empleados Que les pasan por encima Con la categoría Y con todo Es como que eso fuera Les digo la verdad Yo les puedo decir El colegio magistrado Me gustaría El colegio de abogados Que intervenga Y uno le pregunta Y dice ¿Qué cree que hagamos Si el superior No se expide? Como diciendo Nosotros no vamos a pelear Pero todos están En esa postura Y nadie hace nada Es muy grave Yo ahora espero Quiero creer Como hombre de derecho Le digo la verdad Que el superior tribunal Le dé trámite A las causas Que tiene A la doctora Fernández Por ejemplo Que fue la que intervino Dejó la vida Siete meses En la causa Mega causa La desvinculó Del área donde estaba De casación Le denegó La licencia Cosa que usted me dice Usted recién habló Del secretario general Sí El señor Es Pasquini El doctor Pasquini El doctor Pasquini El secretario general El presidente De la cámara De casación El presidente De la cámara De casación Hoy actualmente Es el doctor Torres El doctor Torres Sí Supo ser Según la información Hombre de confianza El señor Lelo Claro Sí Fue el secretario general Antes de Pasquini Usted sabe que el fallo De casación Redujo Significativamente La pena De la señora Balconte Mire Eso ¿Cuál es su impresión Respecto a esto? Le digo De acuerdo a lo que Escuché Por la nota Periodística Lo escuché También a un Prestigioso abogado Del foro Al doctor Elías Que él decía Que no iba a opinar Sobre la reducción De Balconte Que al parecer Estaba bien Sino la falta De igualdad Y de garantía Con el resto De los imputados Porque a esta persona De 8 años Le bajan a 3 Y al resto De los imputados De 8 a 7 años Eso Se imagina usted Que cualquier hombre De derecho Le va a decir A usted No hace falta Ser abogado Para darse cuenta Que hay una irregularidad Una desigualdad Ante la ley Doctor La última consulta Ya lo dejo Que siga adelante Con sus temas Si usted lo tuviera El doctor Lelo Enfrente ¿Qué le diría? Alejandro Usted me pone En una situación Mire En otro momento De mi vida En otra edad Sin familia Le hubiera dicho Que se cuide Que se cuide Pero hoy Con esta edad Con familia Con hijos Y teniéndolo a Dios En mi vida Es algo muy importante Le digo la verdad Lo tengo a Dios Y sabe por qué También Me animo Usted me dice La valentía Creo que hay que ser Una persona de bien Hay que tener dignidad Yo por la calle Yo por la calle Puedo caminar tranquilo Gracias a Dios Tengo la dignidad De poder decir A mi nadie me pisa A mi nadie me pone El pie encima ¿Sí? Y La Biblia dice Dios dice Que a los tibios Los vomitará Yo le pido Le pido A la gente Que está ahí Que se anime Las mujeres Los funcionarios Los empleados Que se animen A levantar la mano A elevarla Voy a pedir Auxilio De alguna manera Porque están pidiendo justicia ¿Qué le diría Lelo Sánchez? Que busque ayuda Profesional Que busque ayuda Profesional Yo tengo mi corazón En paz Tranquilo Mi dignidad Él tiene odio Tiene resentimiento Que busque ayuda Profesional Hay psicólogos Psiquiatras Que pueden dar Una buena mano En esos temas Doctor gracias Por favor al contrario A usted Ha sido muy amable A usted gracias El doctor Luis Conde Con nosotros Chao